En medio de un rebrote en Estados Unidos y en Puerto Rico, hace una semana y tanto, vimos cómo el Ministerio de Salud Pública en nuestro país comenzaba a cerrar lugares destinados para COVID en los hospitales públicos. Una incongruencia, porque todos esos datos del rebrote lo maneja la Organización Mundial de la Salud. Y le está llegando a nuestro país toda esa información y la proyección de lo que iba a pasar. Si hay una proyección, si hay datos, si hay estadísticas de mediciones e inferencia de esos datos, en nuestro país la improvisación se impone. Cerraron lugares COVID. Se van a retomar de nuevo las prevenciones. Yo siempre he dicho, yo lo bauticé así, este es el gobierno del recule. Eso no es así. Si toma una medida, ya la semana tiene que recogerla. En esa parte, yo ahí no estoy de acuerdo, porque lo que pasa es que la gente estaba ya totalmente cansada. Sí, pero yo no estoy hablando solo de vacunación. En todo. No estamos hablando de vacunación. Pero el índice ya de contagio era muy bajo. Y lo más lógico era que, bueno, pues que el país se normalizara un poco. Aunque cada persona, yo casi no uso mascarilla. Yo la uso, si voy, mira, yo hoy yo estaba en un centro médico, bueno, pues yo usé mi mascarilla. Pero ya en otros lugares yo no la estoy usando. Hay mucha gente que sí anda con su mascarilla. Y yo creo que es algo muy responsable de parte de cada uno. Porque cada persona, tú ves, yo no la uso. Yo la uso. Es una irresponsabilidad porque realmente debería usarla. No, yo no lo veo como una irresponsabilidad cuando las autoridades dijeron que ya no deberían usarla. Pero que eso no importa lo que diga la autoridad. Esto no solo lo hizo la autoridad dominicana. La autoridad de salud dominicana. Eso se hizo a nivel mundial. Incluso ya hay países donde se mantuvo el uso. Sí, pero mira, hay ya líneas aéreas que eliminaron el uso de la mascarilla dentro de su avión, de su aeronave. Y ya la gente feliz y contenta porque realmente... Pero ya estamos retrocediendo otra vez al uso. Sí, ahí vamos para un mes que no fallecía nadie por producto del COVID. Hoy murió una persona. Una persona falleció. Exactamente, falleció una persona. Bueno, pues tendremos que volver a las mascarillas para cuidarnos porque hay muchas personas con COVID. Y la verdad es que hemos dicho que la pandemia ha continuado y continúa. Solo que en esta etapa en que estamos viviendo nos hemos cuidado muy poco. Y debemos seguir cuidándonos tal y como cual. Así es que yo te recomiendo, tú que estás embarazadita, Arelis, que use tu mascarilla porque es que uno no sabe quién tiene COVID. Y su alcohol, comenzar con los protocolos de nuevo, sí. En la medida de lo posible. Cambiando radicalmente de tema, hay que hablar del montaje de la falsa en la convención del PRM en el día de ayer. Me socorro, pero como una falsa, Peter. Debieron ahorrarse ese dinero porque era una única plancha. Pero habían dos planchas. No, ¿cuál era la otra plancha? Una única plancha. Sí, no, no, no. Una única plancha a nivel nacional. Habían dos, a la presidencial estaba... ¿Quién estaba? No recuerdo que sacó uno punto y algo por ciento. 17 votos. 18 votos. Sí, sí, 18 votos. ¿Cuál era esa plancha? La plancha de... No recuerdo yo, ¿cómo se llama? ¿Guido Gómez Massara se retiró? No, no, no era Guido, aparte de Guido. Para poder justificar la falsa. No, no, no. No votar falsa, no. Que sacó un 2% para que Paliza no se viera tan ridículo, sacando un 100% de los votos. Pusieron un carajo ahí, venga usted, póngase ahí, para que echen cinco votos por usted. En la secretaría no solo había una plancha única y sacó el 100% de los votos. Por eso le digo, pero es una ridícula. Entonces, ¿qué es lo que usted encuentra mal? ¿Eh? ¿Qué es lo que usted encuentra mal? Que ahí no hubo una democracia interna y se impuso que la logia, el grupito... Pero que... Lo que pasa es que los estatutos del PRM tienen esos dos tipos de convenciones. La que quería Guido Gómez Massara, donde todos los miembros del partido... Todos los inscritos, todos los inscritos en el padrón. Exactamente. Y también existe la de los delegados. Se optó porque se hiciera con el método de los delegados. Entonces, yo no veo tal cual... Históricamente, históricamente, ¿cómo se ha hecho en el PRD y cómo se hizo la vez anterior en el PRM? Sí, pero los tiempos van cambiando. Y la democracia interna se va perdiendo, entonces. No, no, no. La representatividad, la ratificación de sus autoridades... No se pierde, no se pierde. Óigame, por la membresía plena de ese partido. Hay que respetarse, hay que respetar la memoria de José Francisco Peña Gómez. Que tanto luchó por eso. Estaba en contra de la reelección. Y lo que hubo en el Partido Revolucionario Moderno fue una reelección impuesta desde el poder. No, no. Desde el poder del gobierno. Es que yo entiendo, óigame, se entiende que estas personas que una vez más vuelven a dirigir el Partido Revolucionario Moderno, son los que han hecho que este partido esté dirigiendo bien este país. Entonces... Eso es mentira suya. Claro que sí. Sin partido no se ganan elecciones. Eso es desconocer el valor que tienen las bases. Pero, óigame... Y usted lo que está haciendo ahora es un elitista. No, no, no. Desconociendo el valor intrínseco que tienen las bases. Es que existen, óigame, si existen los dos métodos, yo no puedo decir que se actuó de una forma que no es la correcta cuando usted tiene las dos opciones. Y usted elige cuál usted crea que sea. ¿Cuál es la más democrática? Pero que nos vamos a eso, a que la democracia... ¿Qué le hicieron a Leonel Fernández? ¿Fue peor lo que le hicieron al pelea de Leonel Fernández? Y usted no habló así en ese momento. Exactamente, no lo dijo nunca. Usted puede buscar los videos donde yo critiqué la forma en que engañaron a la militancia del PLD con una falsa igualita. Cuando había gente votando hasta las dos de la mañana, yo lo dije. ¿Aquí cómo ustedes me van a decir a mí que yo me quedé indiferente ante ese mamotreto que montó Danilo Medina? Yo se lo dije en aquella oportunidad y se lo digo ahora al PRM también, con la misma autoridad que me reviste, de tener el micrófono en la mano. Se lo dije a Danilo cuando estaba gobernando. Oígame, es un error imponer a ese candidato malo de Gonzalo Castillo y pagaron las consecuencias. Ojalá y no le pase factura al PRM, a José Ignacio Paliz y a esas autoridades. Pero puede ser, bueno, pero quizá esas autoridades le estaban dando resultado al partido y, bueno, pues hubo un consenso y decidieron que volvieran, que siguieran. Porque en el caso del PLD, ese partido, Danilo Medina, no tenía ninguna garantía de que ese candidato que él estaba imponiéndole a su partido le iba a dar, le iba a garantizar poder. No, no, porque fue un deseo y además que era para unas elecciones. Esto no, esto es para elegir a los dirigentes, a los miembros del partido, exactamente. Unas elecciones internas. Esa es la dirigencia de su partido. Pero que no es unas elecciones presidenciales ni municipales. Si no hay democracia. Usted sabe lo que va a pasar ahora. Pero hubo democracia porque hubo elecciones. El que no quería votar, no. Claro que sí, el que no quería votar, no votaba. Hay democracia cuando todo el que está hábil para votar puede votar. Todo el que está hábil para votar vota. Cuando tú le reconoces el derecho al voto adquirido por ser miembro, lo dicen los estatutos, que el que es miembro tiene derecho a qué? A votar. Pero dice, pero está claro, David, está claro, hermano David. Los estatutos dicen las dos formas. Claro, claro. Eso no fue que se impuso. Eso es cuando conviene. Ustedes no pueden negar que se han aburguesado. No, no, eso no es cierto. Luego de que llegaron al poder. Eso no es cierto. Vamos a la pausa. No es cierto lo que usted dice. Se han aburguesado. Es la realidad de la vida. Vamos a la pausa.